Música Que en la noche de hoy, uno de los dos Se despide de la Liga Reconquistense de Fútbol Edición 2016 Se viene, y resecó para Charlie Charlie, ahí está, ahí está, ahí está, ahí es gol Gol ¡Gol! 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 Y Román Fútbol Club Le quedó una Se durmió Barrio Norte en el fondo Va a protestarle todo a José Molina Pero en nada tienen que protestar Se durmió, le entraron por el medio Hugo Aguirre y Maxi Entre los Aguirre hicieron sociedad Pero el que definió Fue el goleador, Maxi El Charlie Aguirre 6 minutos 40 Ahora sí Barrio Norte Ahora la obligación la tiene El de Avellaneda Porque Román lo dio vuelta a la historia Y lo gana 2 a 1 Gracias a Maxi El Charlie Aguirre ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Ahí están los patrones. ¡Vamos! 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 Pesazo. ¡Gracias! 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 A ver Raúl, hay que apostar a defender. ¡Gracias! 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 ¡Gol de Barrio Norte! ¡Gol de Barrio Norte! ¡Planici, Planici, Planici! ¡Por donde lo vire! ¡Sí, marca! ¡Ingresó! ¡Metió el frentazo! ¡Sí, señor! El marcador central, Planici a los 46 minutos. Le da el triunfo. Le da el empate y el triunfo y el pasa a la final. Se quedó Román. Se quedó clavado. No lo puede creer la gente de Román y ante su público. ¡Gol! ¡Gol! ¡gi wasta! Elation ahí cito hora. ¡Gol! ¡Ahora! ¡Gol! ¡Ojo! Este partido no terminó, ¿eh? ¡Ah! Impresionante, impresionante. Ahí se va Facu Navarro, lesionado totalmente. ¿Qué pasó allí? Hay otro jugador que está en el suelo, que es... Roger Persoglia, que aparentemente, aparentemente, algo pasó, ¿eh? Algo pasó en la mitad de la cancha, amarilla para Dibu Navarro, amarilla para Dibu Navarro. Algo pasó en la mitad de la cancha, ¿eh? Tiene algo, Dibu, tiene Roger Persoglia, tiene algo en el brazo, ¿eh? Ahí viene Juan para hablar con la policía. Bueno, de aquel sector, dice que algo pasó Juan Mayal, ¿eh? Habla con el señor de la autoridad. Bueno, vamos con un gol. ¡Sí! 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 ¡Sí ¡Gracias!